Estamos ahora a México donde se dieron a conocer perturbadoras imágenes del asesinato de un hombre. Lo más increíble de todo es que momentos antes de ese homicidio, un grupo de policías salió huyendo del lugar en vez de confrontar a los asesinos como se espera que haga la policía usualmente. Raúl Torres Amplía desde la Ciudad de México sobre este indignante incidente, Raúl. Así es, María Celeste, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 24 de enero en el estado de Sinaloa, pero hasta ahora se conoce este video tomado por una mujer. Son apenas 2 minutos y 25 segundos de imágenes, pero llenos de terror y de indignación de los testigos y sobrevivientes. Primero la indignación. Una mujer videograba el momento de la huida de dos policías. A toda prisa se van. Una voz pide que pinchen las llantas. Luego comienza el terror. Un grupo de hombres saca por la fuerza a otro hombre. La mujer que graba no se acerca, pero registra los gritos y tres disparos. Los hechos ocurrieron en la colonia Cristo Rey, en Escuinapa, estado de Sinaloa. La huida de los policías fue justificada por Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública. Fuera de cámara dijo a Telemundo, imagínese si nosotros nos ponemos a generar un enfrentamiento, pudiéramos saber, ya sea nosotros o ellos, los delincuentes, haber lesionado o matado inclusive a algunos de los civiles, ajenos al problema, pero que estaban ahí. El gobierno negó cualquier complicidad por parte de la policía. Sin embargo, Javier Valdés, periodista experto en narcotráfico, dice que más que cuidar a los civiles, los policías fueron cómplices del asesinato. Hay una complicidad que se está reflejando ahí, en un operativo policíaco, en la ausencia de la autoridad. En el video solo se aprecia a dos policías que abandonan el lugar, sin embargo, había seis, cuatro estatales y dos municipales. Todos están bajo arresto y bajo investigación. En el lugar fue asesinado Erick Constantino, de 27 años. Los sicarios se llevaron el cuerpo, después lo abandonaron en el campo, dentro de bolsas de plástico. Al final los sicarios se van en tres camionetas y la gente se queda con su impotencia. No se sabe si la víctima tenía antecedentes criminales, tampoco si los sicarios son parte de algún grupo criminal y hasta el momento nada se sabe del paradero de los asesinos. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.